Yo no concibo mi existencia, mi pasado y mi futuro si no es un igual tuyo. Amigas, hermanos. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas. Congratulaciones a ti e a Angela por haber coronado el vostro sueño. Se l'avete fatta, ragazzi. Passo dopo passo, mano en la mano, a construir la vostra bellissima historia de amor. Si entrata a far parte della mia vita in modo così veloce e naturale e che non mi ricordo più com'era prima senza di te. ¿Quién iba a decirte hace tres años, cuando estaba preparando las maletas para mudarme a Italia, me iba a esperar este grato de ahí? Musica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!